¡Hola! ¿Qué tal? Sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y en el vídeo de hoy quiero compartir con todas y con todos mi primer diario de Navidad estilo Project Life No es un diario de Navidad en sí mismo porque yo no he documentado todos los días sino que he documentado pues algunas fechas entre diciembre y enero y estoy súper contenta con el resultado me ha encantado este formato me he divertido un montón y pienso repetir tanto que me he comprado dos más para ir haciendo e ir documentando ciertos momentos a lo largo del 2020 o el 2019 no sé ya veré qué años voy documentando todavía no lo he planificado y nada, es un álbum snap de encuadernación de anillas como veis no me ha quedado demasiado gordo porque ya os digo que no lo he cargado tampoco mucho tengo todavía que decorar la portada pero os voy a enseñar el interior le he hecho una portadilla en color amarillo el material que he utilizado son dos colecciones la de Lora by Lora Wonderland y la de Mintopia en cuento de invierno y las he combinado entre sí los adornitos, etcétera, etcétera bueno pues es esto me parece súper bonito este acetato tuve que pelear bastante para conseguirlo porque estaba agotado en casi todas las tiendas y nada, le he puesto aquí en mi Instagram he compartido una foto de esta página por si queréis verla, nada, es muy sencillo luego he puesto aquí de momento que igual lo acabo decorando, no lo sé esto venía con el cuaderno con el snap y bueno pues que creo que los separadores quedan graciosos ya lo que iba he mezclado fundas con papel de scrap con velum con acetato ya vais a ver pues nada, empieza el 1 de diciembre con un momento especial en la familia poniendo el árbol bueno en fin, pues eso, cosas del 1 salta al 3 del 3 salta al 10 que fue cuando fuimos a ver los adornos navideños de mi ciudad perdón por los reflejos aquí hice una shaker me compré la fuse creo que os lo he enseñado en algún vídeo o igual no, no lo sé no lo recuerdo el caso es que veis hice la shaker con la fuse aquí un momento especial en nuestra vida aquí ya he intercalado una de papel de scrap con una fotografía de perrito por delante y por detrás lo he decorado pues todos son adornos pegatinas los puffi cosas de de las colecciones de Lora y de Mintopía aquí yo con mi gatito aquí ya es el día de noche voy a taparlo porque igual no quieren salir es el día de noche buena en el pueblo con mis suegros aquí pues eso un poco de de journaling aquí más fotos aquí pues regalitos de papá noel aquí hay una selección de fotos abriendo regalos aquí ya puse unas fotos del 25 de diciembre que vamos siempre todos los años a ver a la familia del marido y bueno pues cosas que solemos hacer pues las he querido documentar aquí estoy con ellos y bueno pues eso y esta pues la he dejado así que es otra shaker gigante aquí para separar en el día de navidad y ya hay un salto brutal hasta el día de noche vieja porque sobre todo ya os digo que yo hago fotos en 4 o 5 días importantes el resto no lo documento pues nada le he hecho esta separación con este papel vegetal que tiene como copitos de nieve que no sé si ya los estáis viendo un poco hay que verlos al trasluz y pues nada aquí nos juntamos con más familia y lo puse así la mesa decorada con la familia como es noche vieja el brindis de noche vieja aquí un poco de journaling etcétera etcétera pues eso fotos del día de noche vieja este formato me parece muy guay para poner dos fotitos así y la tira esta me parece muy chulo aquí tomando las uvas que como os voy a enseñar le hice un arbolito y le puse lentejuelas por dentro aquí combino decoraciones tanto por dentro como pegadas por fuera para que es que a mí también me gusta sentir al tocarlo el tacto me parece importante bueno pues ya del 31 pasamos al 1 de enero nada que estuvimos comiendo torrijas en mi casa mi madre siempre hace torrijas el día de año nuevo y nada estuvimos jugando a juegos de mesa y tal y esta es una foto muy entrañable con mis amigas que hacía años que no nos juntábamos y quedamos y pues me la reservo para mí aquí una pequeña foto de como comenzó mi hermana el año nuevo que no lo empezó muy bien lo empezó enferma así a catarrada vamos luego esta la he dejado así porque el papel me parece muy bonito y aquí ya pues salimos a ver la cabalgata pues he documentado pues varias fotos de que vienen los reyes magos y vamos a ver la cabalgata creo que ha quedado una página muy chula y poco más aquí vinieron los reyes magos y saqué unas instantáneas y mi diario de navidad acaba el día de reyes con el roscón que este año compramos en dos pastelerías diferentes roscones hicimos una cata de roscones a ver cuál nos gustaba más hice esta composición en un papel normal y corriente y acaba así y fijaros tengo todo esto todavía para continuar con con el Project Life del 2020 que me imagino que no sé si continuaré por aquí y seguiré o ya me pasaré a otro álbum y bueno este es mi diario de navidad espero que os haya gustado y ya os enseñaré cuando decore la portada la foto de cómo lo hago pues nada quiero mandaros mucha fuerza mucho ánimo en estos en este tiempo tan raro que nos está tocando vivir y nada más que os envío un abrazo virtual enorme besucos cucos nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-t-ó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-t Gracias por ver el video.